Una colección dividida en tres partes es la nueva propuesta del diseñador argentino Gustavo Cadile, dirigida no solo a las mujeres de todas las edades, sino que además con la intención de que sus prendas puedan ser usadas en cualquier tipo de ocasión, ya sea un cóctel, una fiesta o un evento de lujo. La primera parte es una colección que es más de día a noche, que es la colección que me está comprando Saks ahora, que es de telas stretch de crepe italiano y es la primera parte de la colección. La segunda parte es donde hago más piezas separadas, que es para blusas y pantalones con las faldas más cortas. Y la colección de noche, que son los vestidos gala, ahora este año lo estoy haciendo un poco más suave, más volátiles, más enfocados, inspirados como en la lencería, como llevar la corsetería a la noche. Clásicos como el blanco y negro, así como también dorado, plateado y el color berenjena, son los tonos que predominan en esta colección, con la cual Gustavo busca incluso a través de las texturas, enfocarse en una clienta un poco más joven. Mucho lamé, micados, chifones, mucho bordado, pluma. Estoy tratando de una manera de implementar la colección de una manera muy suave, muy light, muy volátil, para enfocarme más en la clienta un poco más joven. Dos meses de arduo trabajo fueron los que Gustavo necesitó para poder traer esta colección a París, un mercado que explica por qué es tan importante para todo diseñador. Es muy importante presentarlo en París porque en este momento muchas tiendas del Medio Oriente no llegan a Nueva York, entonces el punto medio es París, vienen a ver las colecciones de Italia y de Francia en París y es una oportunidad muy buena para los neoyorquinos de venir a París y presentar la colección acá. Quédate con Hola TV.